Hola águilas, estamos en la semana número 1 del día jueves de nuestro estudio Ven Señor Jesús, ven Nuestra lectura el día de hoy será en 2 Tessalonicenses, capítulo 2, los versos del 1 al 17 Nuestro devocional estará en 2 Tessalonicenses, capítulo 2, los versos 7 y 8 Vayamos a nuestras citas y dice Ahora bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él Les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías Ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros Que digan, ya llegó el día del Señor No se dejen engañar de ninguna manera Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios Y manifestarse el hombre de maldad El destructor por naturaleza Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios O es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios Y pretender ser Dios ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre A fin de que Él se manifieste a su debido tiempo Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene Entonces se manifestará aquel malvado A quien el Señor Jesús Derrocará con el soplo de su boca Y destruirá con el esplendor de su venida El malvado vendrá por obra de Satanás Con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos Con toda perversidad engañará a los que se pierden Por haberse negado a amar la verdad Y así ser salvos Por eso Dios permite que Por el poder del engaño Crean en la mentira Así serán condenados Todos los que no creyeron en la verdad Sino que se deleitaron en el mal Nosotros en cambio Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes Hermanos amados por el Señor Porque desde el principio Dios los escogió Para ser salvos Mediante la obra santificadora del Espíritu Y la fe que tienen en la verdad Para esto Dios los llamó Por nuestro Evangelio A fin de que tengan parte En la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Sigan firmes Y manténganse fieles A las enseñanzas Que oralmente O por carta Les hemos transmitido Que nuestro Señor Jesucristo Mismo Y Dios nuestro Padre Que nos amó Y por su gracia nos dio consuelo eterno Y una buena esperanza Los anime Y les fortalezca el corazón Para que tanto en palabra Como en obra Hagan todo lo que es bueno Amén Palabras claves Ya está Misterio y iniquidad Quien al presente lo detiene Quitado Manifestará Iniguo Que nos está hablando Pablo Que advertencia da Pablo Que debemos hacer Quien Va a engañar Contra quien se levantará Que vendrá A manifestarse Que hace este hombre de pecado Por quien se hace pasar En los versos del día de hoy Observamos Tres cosas importantes Una es esta advertencia Del apóstol Pablo A no dejarnos mover A no ignorar la verdad Esto quiere decir Que para no ignorarla La tienes que conocer A no creer En las falsas Enseñanzas O en esas personas Que dicen Que el día del Señor Ya fue Y el apóstol Pablo También nos deja Información importante De que No nos dejemos engañar De ninguna manera Porque No vendrá Sino que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre del pecado Así que nuestro punto Número dos Es la apostasía Y el hombre del pecado Las características Y lo que hace Apostasía Es una palabra En griego Y está compuesta De Apo Que significa Caer Alejarse de Y Estasis Que significa Rebelión Esto quiere decir Que señala A una revuelta Un acto De rebeldía De rechazo De la fe Así que cuando Los enemigos De Dios Se manifiesten Hagan esta revuelta Y aparezca Este hijo De perdición De ruina De engaño De perversión Que se opone A Dios Y todo lo que Está dedicado A Dios Hasta sentirse Y sentarse En el templo De Dios También observamos Que este hijo De perdición No se puede Manifestar Porque él Quiera Sino que hay algo Que lo detiene Y eso algo Que lo detiene Es mayor A él Y que cuando Es eso Que lo detiene Se ha movido Entonces Entonces él Entonces él Podrá Manifestarse Entendemos Que pasarán Dos cosas En el verso Siete Y el verso Ocho Y una es Que esto Que lo detiene Cuando se ha Quitado De en medio El Hijo De perdición Podrá Manifestarse Y el verso Ocho Nos da Una respuesta Al verso Siete Que entonces Cuando se manifieste Aquel Ínico El Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Esto es importante Porque habla De superioridad Habla De soberanía De poder De autoridad También Observamos Las características Del inigo Como es obra De Satanás Todo lo que Él hace Es falso Es un engaño No durará Para siempre Porque es mentira Y proviene Del padre De la mentira Y nuestro punto Número tres Es como nosotros Como escogidos Para salvación Debemos de sentirnos Agradecidos Por este regalo Dado por Dios Para que nosotros Alcanzáramos Gracia Y salvación A través De su Hijo Jesús Hoy el estudio Nos hace Reflexionar Nos hace pensar En los tiempos En que estos Tiempos No son buenos Pero nosotros Tenemos una esperanza En Cristo Jesús Que nos salvó Que nos rescató Que nos redimió Y nos dio vida eterna Nosotros No seremos Engañados Porque Conocemos La verdad Y esta verdad Que muchos Ignoran Deliberadamente Hoy el estudio Me hace Reflexionar En esta verdad Que debemos Nosotros Llevar A otras personas En esta verdad Que nosotros Conocemos Que los hará Libres a ellos Reflexiono En quien Nosotros Hemos creído En la soberanía En la autoridad Y el poder Que el tiene Como venció A la muerte Y está sentado A la diestra De Dios Padre Hoy el estudio También me hace Reflexionar En el Misterio De la iniquidad En como Somos Instruidas De como Lo podemos Reconocer También Somos Instruidas En que Nuestro Señor Y Salvador Tiene poder Y autoridad Y que no hay Nadie Que pueda Con él Oremos Amado Padre Eterno Gracias por Tu enseñanza Hoy Gracias Porque nos Enseñas Los tiempos Y nos Enseñas En particular Este tiempo De este Misterio De iniquidad Que ya Está en lo Secreto Pero nos Reconfortas Al hacernos Saber Que Estamos Seguros A tu lado Que nada Nos pasará Porque te Pertenecemos Y tú Cuidas De nosotros Nos Reconfortas Saber Que Conocemos La verdad Ayúdanos Padre Para que Nosotros Podamos Llevar Esta verdad A otras Personas Que no Te Conocen Que no Saben De ti Y que Si no Tienen Este Conocimiento Se Perderán Toda La Eternidad Separados De ti Ayúdanos A hacer Luz En medio De las Tinieblas Te lo Pedimos En el Nombre Sea De Cristo Jesús Amén Ahora Si Vayamos Al Devocional Te A DG Aunque La Maldad De la Humanidad Cada Día Incrementa Y Cada Día Vemos Casos Aún Peores De Hechos Que No Dejan De Sorprendernos El Pasaje De Hoy Nos Deja Claro Que Dios Está Por Encima De Todo Eso Pero Sobre Todo Que Dios Controla Satanás Por Muy Malo Que Sea Por Muchos Poderes Que Satanás Y Sus Súbditos Puedan Tener Nada Se Compara A Dios Y Su Poder Dios Tiene El Control Absoluto De Todo Y Nada Se Escapa De Su Control Por Eso Este Pasaje Nos Invita A Permanecer Firmes En Dios Agradeciendo Porque Su Espíritu Santo Vive En Nosotros Y Ya No Nos Controla El Mal Es Interesante Notar Que Este Pasaje No Nos Dice Que Debemos Luchar En Contra De Satanás Solamente Nos Llama A Estar Firmes Firmes En Dios Y En Su Palabra Pues Solamente Él Tiene El Poder Para Vencer Toda Maldad Y Mantenernos A Salvo Amén Gracias Dios Los Bendiga Abajo De Este Video Pueden Dejar Su Audio Su Video O Su Escrito Del Estudio Del Día De Hoy Nos Vemos Mañana Gracias Bye Bye Chau Chau Chau